Volvemos a los phrasal verbs, esas construcciones gramaticales formadas por un verbo principal que, acompañado por una u otra preposición, tiene uno u otro significado. El otro día pues te dábamos 10, 11, 12 phrasal verbs con el verbo tam y hoy vamos a hacer lo mismo con el verbo ir. Go! Ese verbo que nos presenta aquí Rosendo Mercado, porque siempre nos gusta meter a Rosendo en nuestros vídeos, porque nuestro rollo es el rock, pero no solo es el rock, estamos haciendo pues también, o bueno, ¿por qué hablo estamos? Si lo estoy haciendo yo solo, estoy haciendo estos vídeos relacionados con los idiomas, porque de un tiempo a esta parte pues es mi pasión. Esto es el canal de Pa, el calvo de mis redes del rock y bueno, meto un poquito lo que me da la gana, aunque bien es cierto que si en los comentarios pues hay una movilización tamañísima que dice, oye, muda estos verbos de idiomas a otro canal, no nos interesa, hazte un canal solo para los idiomas, pues voy a hacer lo que se haga. Bueno, venga, pues vamos a seguir todos los phrasal verbs que van con Go! Show must go on! Pues eso, Freddie Mercury, el show debía continuar después de Freddie, continuó la música, pero nada, fue lo mismo, aunque hoy en día pues con Adam Lambert se lo hacen bastante bien en directo y creo yo que deberían grabar algo juntos Adam Lambert y bueno, pues los Queen que quedan, porque John Deacon no quiere participar, es decir, Roger Taylor y Bremen, bueno, continuar, primer significado del verbo go con una preposición, go on no solo significa continuar, por ejemplo, para preguntarle a alguien, ¿Qué te pasa? What's going on with you? O ¿Qué le pasa? What's going on with him? Mira, aquí tenemos el paracetamol, porque nos va a doler la cabeza de escuchar a este señor tan pesado hablar sobre su niño y sobre sus buenas notas y sobre sus actitudes y sobre los idiomas que habla, sobre los deportes que practica, sobre lo listo que es su hijo, hablar sin parar sobre algo, tocando un poquito la moral. He's gone on about his son and his magnificent grades. No para, no para de hablar de su hijo y sus notas buenísimas. A medida que pasa el tiempo, se vuelve más pesado. O como pone aquí, more burdensome, más cansino. Cancino en inglés es burdensome, ¿vale? As time goes on, a medida que pasa el tiempo, se vuelve más cansino. He becomes heavier, he becomes more, but then some. Atención, porque tal y como está el on, pues go off. ¿Y qué significa go off? Explotar, por ejemplo. Listening to him talk non-stop is going to make my head go off. Mi cabeza va a explotar. Cuando te suena la alarma, como aquí la pantara rosa, ¿no? Mi alarma pues sonó a las seis y media esta mañana. My alarm went off. Go on, pasado lo estáis viendo. Went off at six am this morning. O también sirve para expresar una pérdida de entusiasmo sobre una actividad que antes te molaba mucho, ¿no? Aquí tenemos la frase. The initial excitement about the project went off when he realized that he didn't have enough money to run it. El entusiasmo pues inicial sobre el proyecto se le fue cuando se dio cuenta de que no tenía pues suficiente dinero para llevar a cabo, para poner en funcionamiento pues dicho proyecto. Ojo que también está el go on, el go off y también existe el go off on, ¿vale? Go off on someone. Reaccionar malamente con alguien. Mama, perdona si a veces me interrumpes mientras estoy escribiendo, mientras estoy estudiando, mientras estoy leyendo y reacciono mal. Sometimes I go off on my mother when she speaks to me while I'm studying. A veces reacciono mal con mi madre cuando me habla mientras estoy estudiando, pero eso no está bien. Mira la Cecilia, qué guapa. Nos parecemos bastante, ¿a que sí? Déjanoslo en los comentarios. Ahora, esa es mi... Bueno, ahora vamos a por una cosa fácil. Venga, pasamos a uno. Subir, bajar, aumentar y disminuir. Pues refiriéndonos pues a las temperaturas, las ventas. The sales go up, the sales go down, the temperatures go up this August. O también pues los precios, the prices go down. Bueno, siempre goes up, ¿vale? Go in. Significado más obvio, el de entrar, ¿no? I went in the house. También puedes entrar dentro de un proyecto, dentro de una actividad. I'm going in a job interview. O cuando algo comienza, cuando algo da inicio, incluso encendiéndose unas luces. When the lights go in, the party will start. O la nueva política que va a entrar en vigor el próximo mes. The new policy will go in effect next month. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo continuamos? Bueno, pues también el go in puede significar comprender. Y esto es un poco más complejo y me he tirado un buen rato dándole vueltas. Porque yo le doy vueltas a estos vídeos y a la vez que estudio para explicártelos, me rompo la cabeza para explicártelos. O sea, yo todo esto lo he dicho en otros. Hago estos vídeos de inglés, sean de italiano, sean de portugués, que haré próximamente, para memorizar a la vez que te lo explico. Si tú, cuando estás estudiando, piensas en explicárselo a alguien, vas a sintetizar en tu cerebro y vas a memorizar mucho mejor que si estudias por el mero hecho de estudiar. ¿Vale? Vas a acabar comprendiendo. ¡Comprende! Mira, aquí está el señor Barragán. Bueno, una fórmula compleja que tardó tiempo en ser comprendida. Took a while to go in. Took a while to go in. Tardó un tiempo en ser comprendida, pero ahora la entiendo perfectamente. But now I understand it perfectly. The complex formula took a while to go in. ¿Comprende? ¿Comprende? But now I understand it perfectly. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también está el go in y el go out, salir, salir de la casa. Y también cuando se va la luz. The lights went out during the storm. Las luces, se fue la luz, se fue la luz durante la tormenta. Ya casi acabamos y te recomiendo un seriote, si no lo has visto en Disney Plus. The beer. Tercera temporada ya van. Increíble. O sea, es un seriote con el rosalío, porque este señor se ve que es quien está saliendo con la rosalía. Pues increíble. Ya que va de un restaurante y de todo el estrés que ello implica, pues he buscado una frase, ¿no? Que me ha sugerido a The Beer. We must go over the menu because we lost a lot of money last month. Perdonad mi acento anabotellesco, porque a la vez que también me expreso en inglés, irá mejorando. Ya verás tú como los vídeos de dentro de medio año seré mucho más carrascal que anabotella, ¿vale? We must go over. Go over. Go over. Significa revisar. Debemos revisar el menú porque estamos perdiendo, porque hemos perdido un montón de pasta el mes pasado. Dice Carmen en The Beer. Una serie, pues bueno, lo mejorcito que hay ahora mismo. Atravesar. Through. Through ya te lo dice, que es a través, ¿no? Atravesar un mal momento. I went through a difficult situation when I ran out of money. Atravesé una situación difícil cuando me quedé sin pasta. O por ejemplo, en The Beer, en la serie, They went through a stressful situation It's time that they cook into this serie. The Beer. Y finalmente, volver. Espero que vuelváis. Vuelváis. Que vuelváis a vuelva. Que regreséis. Una y otra vez a este canal. Hay vídeos de inglés y hay vídeos de rock. Hay entrevistas y llevamos 23 años ya. Vamos a empezar nuestra temporada 23 de mi reo es el rock el próximo. 30 de septiembre en Tarragona Radio. Espero que regreséis a este canal una y otra vez. Y deseo que hayáis disfrutado este vídeo. I hope you come back again and again to this channel. And I wish you enjoyed this vídeo. Si os ha gustado, if you did, please consider subscribing. Suscríbete to the channel. Giving it a like. Dame un me gusta. And leaving a kind comment. Un comentario amable. Aunque si no te ha gustado también puedes comentar. Lo que pasa es que igual, si es un cabronacio y un hater, pues lo borraremos.